El SIC, San Isidro Club, reciclió el club de rugby, ¿no? SIC. No es SIC. 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 No lo puede pronunciar. Bueno, no gana para problemas. Hace poquito habían pegado, lo habían castigado, maltratado, a un aparentemente exjugador que había tomado un poco en una fiesta y entre varios rugbyers le dieron casi que una paliza, ¿no? Porque lo taclearon, lo maltrataron. El club prometió que iba a tomar algún tipo de determinación con las personas que había identificado que son del club. Ahora, aparentemente, una mujer... Jugadora de hockey. En una fiesta. ¿Cómo? Una jugadora de hockey que había ido a esa fiesta de 2.000 personas que se habían hecho la noche anterior. Deja, Soto, porque se permitía estacionar en principio en ese predio. Era un predio que se podía. Contextualicemos. El SIC salió campeón del torneo de la Urba el sábado pasado venciendo a Belgrano Athletic. De ahí esta fiesta. Exacto. Vino, todo muy bien. Pero claro, no se quiso llevar el auto y al día siguiente había actividad deportiva y molestaba, como que molestaba el auto. Estaba como ahí usted. Y se armó un gran bolón. Escuchen los audios. Fiesta con prostitutas por parte de algunos jugadores. Uno de los sucesos del fin de semana es bastante curioso. Fiesta en el SIC a la noche. La, 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 la. Como había tanta gente, más de 2.500 personas, dejan que algunos de los concurrentes estacionen sus vehículos, ¿dónde? En una cancha de rugby, la número 2. Hablando de chetos. ¿Qué pasa el otro día? Una de las personas que había estacionado en la cancha 2 su vehículo decide, como había tomado de más, no irse en su auto, se tomaba un taxi, se tomaba un remis. ¿Qué auto tenés? Un FIA 1. Va a la casa, duerme. Al otro día se jugaba un Sub 15. Equipo de purasangres campeones. ¿Cómo corrieron el vehículo? ¿Cómo lo corrieron? Con la mano. ¡Ay, chico, te va, te va, te va, te va! Chepan, ya escuchá. Ayer, en la fiesta, usaron como estacionamiento la cancha de rugby. Nada, yo lo estacioné ahí y lo dejé al auto y me vine a dormir. Y nada, recién me acaban de llamar de que me rompieron el auto para poder moverlo porque había partido rugby. ¿Qué onda? Tengo, o sea, me corresponde quejarme. ¿Qué onda? ¿Sabés algo de ese tema legal? Me da mucha bronca, pues al revés. Tipo, yo lo hice todo a propósito, ¿entendés? Yo realmente no fui en auto. Tipo, no me volví en auto porque sabía que iba a tomar. Mi ex novio tiene un registro de un montón. Tipo... Tipo, re loco, voy a hacer un stand-up con algo de eso, me parece. Yo ya había pensado en dejarlo en el CIC, porque siempre lo dejó en el CIC. Pero bueno. Escuchen, escuchen. Cancha 2 del 5, tenía que jugar a menores de 15, se suspendió el partido porque algún borracho de anoche dejó el auto en la cancha. Sí, porque yo vine un día borracho, vine un día re loco. Y se fue a otro lugar, en otra cosa, está allí el auto y no lo puede sacar. ¡Qué desastre! ¿Vas a flojar ahora? Nunca podés flojar, sos un pura sangre. Encima, se está haciendo viral ese clío vergoso, pobre que se quedó ahí, que da bebs na me am, digo la que no... Que da bebs na me am, digo la que no... Abrí bien la boca y que se escuche lo que vos hablabas. Paren este tema porque quedamos como el... es una vergüenza. Un clío viejo parado en cancha 2. Horrible, esa es la palabra. Increíble, es una vergüenza. Ya estoy llamando, ya estoy viendo como arreglo, llamando a la gente de la Muni para que saque la porquería ahí adentro. Boludo, tipo que no sé qué decirte. Decí que el pibe conocía gente de la Muni y te lo sacaron. Ese auto vergüenza. Tipo que la piba, la piba dentro de todo tenía como conciencia social, porque digamos, dejó el auto ahí porque tomó, ¿entendés? Muy bien, eso se hace. Pero tipo que perjudicó a los demás. Que le había zangado con las manos y que lo rompió. Sí, ¿no viste? Los tipos moviéndolo y aparte uno se cansó y rompió un vidrio para... Para ver que él no va a abrir la puerta. Sí, el otro tenía amigos en la Muni y lo abrió todo. Le dijo a papá, lo llamó a papá. En el norte se arregla así. A mí no me gusta Rubí. ¿Eh? No me gusta Rubí. Por eso no te gusta el Rubí, ¿no? Rubí. Rubí. No, me hace acordar a la cheta de... El Clio no sigue los valores éticos y estéticos, ¿te acordás? Claro. ¿No es cierto? Esto no pasa con un... Mira, iba a nombrar uno a 4x4, pero no la voy a nombrar para no hacerle publicidad. Pero no te pasa. Aparte, siguiendo lo de antes. Tampoco te pasa con un fitito. Era un auto de 200 lucas. ¿Qué podés esperar? Aparte, fíjate que era un borracho. Nunca podía ser una borracha. Claro. Era un borracho. Está bien, está generalizando. Borraches, entonces. Les quiero mostrar algo. No, borraches no existe. La Real Academia... ¡Oh! Borraches, todos. La Real Academia... Afortunadamente ya... Tratemos de hablar bien, viejo. Pero sería borrachos. No es borrachos. Borrachos la pelota. No es borrachos porque la Real Academia no aceptó. Pero en algún momento la Real Academia va a tener que decir... Bueno, la Real Academia no va a aceptar esa pavada. Bien. Borraches. Que se muerdas. Que se mueran todo. Bien, Nacho. Bien, Nacho. Que se mueran todo. Que se mueran todo. No, en algún momento se va a ir. Que se mueran todo. En algún momento se mueran todo. Sí, ¿qué es eso? Te voy a dar otro dato que no te va a gustar, creo que no te va a gustar, pero que es irreversible porque la humanidad va hacia ahí. Vamos hacia una humanidad sin sexualidad. Sin género. El hombre, sin género. El hombre, la mujer. Hacemos un museo de... Perdón, Beto. No, bueno. En 50 años los sociólogos dicen que en 50 años, no en 200, el 80% de la sociedad occidental quitemos la sociedad sagrada. De otras culturas. Exacto. En la sociedad occidental el 80% va a ser bisexual. Un pansexual. De cada 10 personas, 8. 90 años, va a tener 120. Pero ponete el suelo de mi albergue y llegas. Escucha una cosa. Pará. Con el suelo de mi albergue y llegas. Pero te molestaría vivir en una sociedad. Yo no tengo que esperar tanto. Donde todos vamos, venimos. El futuro ya llegó, querido. No tiene emoción. Porque la emoción es enganchar una... Cancela. Bueno, puede ser... Entonces se enganchó un señor. Con eso es que vas a comer carne. Ahora vamos. Qué bueno. Nos ponemos todo en bola ahí ahora. Si alguien te analiza, querido, si alguien analiza tu permanente... Compañía de varones en la vida, se hace un festín. Beto, yo ya le dije el otro día. De vez en cuando vas con tu mujer, porque si no te reta. Pero en general, tipo, tipo, tipo. Y habla con temas que nos competen. ¿Cacelita? ¿Cuál es el otro? Fútbol. Qué viejo. Mirá, fútbol. Si es podestá. Mirá lo podestá. ¿Qué le pasó a podestá? Yo digo... El futuro ya llegó. Acá el futuro ya llegó. Salvo, Titi, esta parte del panel. ¿Sabés cómo se adelantó 50 años? No, 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 no.